Bienvenido una vez más a las instalaciones de la Escuela Superior de Osteopatía Sanasport en León. Estamos en plena campaña de matriculaciones para todas nuestras formaciones que vamos a impartir en las dos sedes en León y en Bilbao y también con alguna colaboración como la Escuela Ignate de Santa Cruz de Tenerife. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Chisco Rivas, soy leonés y ejerzo como osteópata desde 1994 aquí en la Clínica Sanasport, un centro sanitario de medicina integrativa que aglutina diferentes especialidades entre las que destacan la rehabilitación, fisioterapia, readaptación y, como no, la osteopatía. Compatibilizo mi actividad profesional en consulta con la dirección de la Escuela Superior de Osteopatía Sanasport. Desde 1996 tengo la responsabilidad de dirigir y de coordinar las diferentes actividades formativas que se dan en nuestras sedes, así como también la dirección de la propia clínica. La Escuela Superior de Osteopatía Sanasport nació en su momento con una doble finalidad, una clínica y otra docente. Somos más ya de 30 los profesores, docentes y compañeros colaboradores que se han sumado en este proyecto de transmisión de los conocimientos, del legado y de la experiencia que nos aportan ya más de 30 años de ejercicio profesional. Por eso, hoy quiero hablaros sobre las formaciones que se van a impartir en nuestras diferentes sedes para que conozcáis un poquito más de las entrañas de una escuela que está precisamente pensada para ti. Para ese alumno que se inicia o para ese profesional con años de experiencia que quiere abrir nuevos horizontes, nuevos campos en su consulta y en su metodología. Nosotros siempre pretendemos sumar, aportar cosas nuevas, estimular la capacidad de poder cuestionarse los dogmas establecidos, porque creemos que sólo con ello existirá una buena evolución profesional. Si yo miro hacia atrás en mis inicios profesionales en los años 90, cuando empecé en consulta con toda la ilusión y con todas las ganas, pero con un conocimiento encapsulado o encorsetado a la docencia meramente teórica de mis inicios, en las diferentes escuelas y universidades, y es con la perspectiva de hoy la que me lleva sin duda a ser enormemente agradecido a aquellos profesores que realmente me hicieron cuestionarme muchas de las cosas aprendidas de memoria y que al llevarlas a la práctica me frustraban una y otra vez, pues no encontraba la manera o forma de aplicar esos conceptos en mi percepción con los pacientes. Algo no encajaba y entonces me cuestionaba si era yo el que no valía para este trabajo, si tal vez muchas de esas cosas no deberían ser así. Pero seguí buscando algo que de verdad me hiciera vibrar, me iluminara en mi camino y sobre todo me resonara. Y es entonces cuando se fueron cruzando en mi camino diferentes profesionales de la osteopatía. Unos mejores, otros mediocres y algunos con carisma y sabiduría que me supieron guiar, lograron de forma sencilla poder hacerme cuestionar muchas cosas aprendidas. Todas esas dudas que surgían en mí valieron para impulsar mi conocimiento y mi evolución como profesional, viéndose reflejado todo eso en mis resultados y en mi confianza en la consulta. Así cuando comencé con mi proyecto de formar una escuela que pudiera transmitir esta experiencia, surgieron entonces mis compañeros que tras 30 años siguen siendo un baluarte imprescindible en la filosofía de la Escuela Sanasport. Hemos ido sumando compañeros a este apasionante proyecto y a pesar de todas las trabas, de todas las envidias que siempre hay, de todas las críticas que bajo el respeto siempre nos ayudan a superarnos, seguimos con toda la carne en el asador y toda esa pasión de los inicios. Pues siempre me oiréis decir que son los alumnos que pasan por Sanasport, no solo hay parte ya de nuestra familia, sino nuestra mejor publicidad. Hecha esta introducción, quiero ya hablaros de los cursos, másters, posgrados y seminarios de formación continua que impartimos. Nuestro buque insignia seguirá siempre siendo la formación integral en osteopatía, una formación adaptada a la normativa UNE 16.686 que marca el camino para la prestación de asistencia sanitaria en osteopatía en toda Europa. Nuestro programa de estudios es un programa único donde refrendamos todos esos conceptos necesarios dentro de las ciencias médicas para la comprensión del trabajo del osteópata, como un profesional sanitario, pero sin perder la perspectiva de una medicina integral, que no separa al ser humano en gachos y que integra esa visión global del individuo sometido a su medio físico, psíquico, espiritual, con todos los factores que pueden alterar o modificar el equilibrio, como puede ser el estrés, factores emocionales, factores nutricionales o carenciales, interacciones químicas por fármacos, etc. Por eso, nuestra formación en osteopatía consta de un programa de estudios donde se dan cabida a las materias tan importantes como pueden ser la biología, la nutrición, la suplementación, la farmacología, la medicina natural y las diferentes especialidades osteopáticas, donde sin perder de vista esa visión integral, vamos a tratar los procesos que tienen que ver con la patología, por ejemplo, deportiva o respiratoria o digestiva o uroginecológica, obstétrica, pediátrica o neonatal y también, como no, los procesos de piel, procesos metabólicos, procesos seniles, en fin, una medicina totalmente integrada donde el paciente es visto como una perspectiva mucho más amplia, que es lo que estamos acostumbrados en nuestro centro. Y es esta filosofía y esta forma de verla que se transmite en todos nuestros cursos, seminarios y másters, pues es sin duda la esencia del espíritu osteopático y que ciertamente hoy se ha perdido en detrimento de una visión del síntoma como eje central en las consultas y del tratamiento manual impuesto y sobre todo basado en técnicas directas y de manipulación, que sí, sin duda son imprescindibles y una seña de identidad osteopática, pero deben ir acompañadas, integradas en un modelo respetuoso y basado en el ajuste del organismo y no en un ajuste de un segmento, de una articulación. A finales de 2015 se publicó la norma europea en 16.686 sobre prestación de asistencia sanitaria en osteopatía, cuya aprobación fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de España el 21 de enero del 16. Y esta norma especifica los requisitos y recomendaciones para la prestación de asistencia sanitaria osteopática y también la dotación de instalaciones y equipos, pero también la formación y el marco ético para la buena práctica de la osteopatía. Por todo ello y entendiendo que hay muchos compañeros y compañeras, grandes osteópatas con muchos años de experiencia profesional y que llevan trabajando tiempo en sus consultas, pero que no tienen una certificación que se les permita adecuarse a esta normativa con el fin de ser un osteópata de pleno derecho en el momento en que se regule también la osteopatía en nuestro país, hemos querido poder contribuir a ello de acuerdo con nuestra institución académica pensando en una formación que les permita adaptarse a esta normativa y que suponga mucho más que un mero trámite administrativo. Con esta formación del curso de adaptación a la normativa europea dirigida a osteópatas, pretendemos aportar muchísimo contenido de valor, no solo desde un concepto académico teórico, sino sobre todo práctico y de integración clínica. Y que esta formación suponga una aportación de actualizaciones en las investigaciones de neurociencias aplicadas a la osteopatía. Este curso de un año de duración y de 15 seminarios de 3 días, más todo el apoyo de nuestro campus L-Earning en materias imprescindibles en la actualidad, como puede ser la metodología de la investigación en osteopatía, o bases teóricas de los conocimientos neurofisiológicos aplicados, y también actualizaciones en el campo de la nutrición, de la psiconeuroinmunología y de la farmacología, supondrán para el alumno 1.800 horas teórico-prácticas y estancias clínicas, con lo que al final de la formación y presentando el trabajo de fin de grado, imprescindible en cualquier carrera, actualmente se supondría la adecuación a esta normativa europea, obteniendo nuestro certificado de estudios, con todos estos contenidos programáticos desarrollados y establecidos con las horas de cada materia y con su propio expediente académico. Esta formación se realizará en la ciudad de Bilbao, comenzando a finales del mes de noviembre de este mismo año, es decir, en poquito tiempo. En fin, que si eres profesional de la osteopatía y quieres no solo reciclarte y aprender cosas nuevas que mejoren tu trabajo y tus resultados, puedes consultarnos tu situación y valoraremos qué cosas, qué materias debes reforzar según tus titulaciones y certificados de estudios. Este año volvemos a convocar también las plazas para nuestros dos másters profesionales que se celebrarán ambos en la ciudad de Bilbao. Bilbao es una localidad muy europea, con muy buenas comunicaciones, pues tiene aeropuerto, con vuelos regulares a diferentes ciudades de España y de fuera de España, y que permitirán a los alumnos que lo deseen poder venir a cursar estos másters profesionales. El primer máster, que ya va por su décima edición, es el máster de integración clínica osteopática y que supone una formación muy atractiva y útil para todos los compañeros y compañeras osteópatas que no han tenido contacto con la osteopatía clásica. Este máster está pensado para facilitar la comprensión del concepto de ajuste corporal, así como hacer hincapié en las diferentes técnicas de abordaje del aparato locomotor y en las relaciones anatomofisiológicas del organismo, guiando al alumno a razonamientos sencillos desde el punto de vista de la exploración clínica y del tratamiento, teniendo siempre en cuenta los signos y síntomas agudo crónico, las causas traumática o adaptativa y las fases simpática o parasimpática. Se hará un recorrido por las diferentes especialidades con el fin de exponer de forma clara las relaciones anatomofisiológicas y el abordaje de los diferentes cuadros o disfunciones por cada especialidad. Este máster está impartido por profesores que todos ellos son miembros de la Academia Española de Osteopatía, lo que garantiza la calidad de los mismos, así como su experiencia en docencia osteopática. Y al final de esta formación, el alumno tendrá también la opción de poder conseguir el DEO por la Academia Española de Osteopatía, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la Academia para este fin. El otro máster del que os quiero también hablar es el Máster de Osteopatía Deportiva y Readaptación. Con 1.500 horas y 60 ECTS, se me antoja un máster que puede darte muchas salidas profesionales. Todos sabemos que el deporte está más de moda que nunca. Multitud de oferta en competiciones populares, como también el aumento de las licencias federativas en todas las especialidades deportivas. Y proporcional a ello es, sin duda, el número de lesionados en sus diferentes grados. Muchas de estas lesiones son producidas también por procesos de sobrecarga, de mala higiene deportiva, de problemas de adaptación a la propia actividad o incluso también aspectos multifactoriales, como puede ser la relación con el estrés, con la mala alimentación, con el exceso de tóxicos. Y también es por ello que surge la necesidad de poder consultar a profesionales cualificados que entiendan y sepan tratar este tipo de procesos en colaboración con los equipos médicos de especialización en medicina del deporte. El aporte de la osteopatía al mundo del deporte, no solo de élite, sino también a aficionado, es indiscutible, debido sobre todo al concepto que tenemos de globalidad y de integración en nuestro abordaje. Y gracias a muchos deportistas de élite, la osteopatía está presente en el mundo del deporte. El concepto osteopático va más allá de un simple tratamiento del síntoma y engloba también una disciplina en cuanto a que es el factor de prevención. Por eso, el osteópata debe de ser una figura indispensable en el mundo del deporte, pues nadie como nosotros conoce la mecánica funcional de los tejidos y su papel en la vascularización, en la inervación y en el drenaje. Y sin duda somos parte de los equipos, también por nuestra relación de confianza con el propio deportista y por lo tanto debiéramos estar en todos los servicios de análisis biomecánico. Y esta formación viene avalada precisamente por el Centro de Medicina del Deporte de Castilla y León, con más de 30 años de experiencia en el mundo del deporte de élite y semiprofesional. Por la clínica que tengo el gusto de dirigir han pasado miles de deportistas en sus diferentes categorías y dentro de los servicios de medicina deportiva, trauma, fisio, osteopatía y recuperación funcional. Con este máster queremos formar a profesionales osteópatas dentro del ámbito de la osteopatía deportiva para que sean capaces de desempeñar una actividad de recuperación y prevención dentro de cualquier deporte, cubriendo las expectativas al máximo nivel, dominando tanto las técnicas de exploración como de tratamiento y sabiendo trabajar en un equipo multidisciplinar con otros profesionales de la salud. También quiero hablaros de los posgrados, que son cursos con un formato más breve y que tienen todos ellos el fin de poder aportar al profesional nuevos conocimientos sobre temas específicos y siempre con el fin del crecimiento profesional y la ampliación del campo de trabajo. En este marco repetiré en mi ciudad, León, el posgrado de osteopatía clásica y manipulación estructural que imparto íntegramente yo y que durante seis seminarios de tres días de enero a mayo pretendo profundizar en los conceptos neurofisiológicos del abordaje del sistema nervioso autónomo mediante nuestro modelo osteopático. Vamos a desarrollar técnicas y herramientas aplicadas al ajuste del organismo y sobre todo dando explicación a las vías de información neurológica y a la aplicación del ajuste corporal como protocolo del camino hacia la valoración, hacia el diagnóstico y hacia el tratamiento en osteopatía. Es una formación teórico-práctica que te va a aportar no solo técnicas estructurales, técnicas de tejidos blandos, de inhibición, de manipulación directa, faciales, sino lo que a mí más me parece importante, una metodología, un sistema de abordaje, de exploración bajo el razonamiento clínico del pensamiento osteopático. Este posgrado de osteopatía clásica está dirigido a osteópatas y fisioterapeutas que ya estén formados en terapia manual y quiero que suponga un cambio en los abordajes establecidos y con ello una evolución en el trabajo diario de la consulta. Así que, si estás interesado, interesada, no dudes en contactarme, pues ya quedan poquitas plazas y yo estaré encantado de poder compartir contigo mi experiencia y mi forma de trabajo y de ver la osteopatía. También dentro de las formaciones de posgrado tenemos un posgrado de osteopatía craneal donde integraremos la valoración del abordaje del cráneo en el concepto del trabajo global. Son solo tres seminarios, pero muy intensos y con mucha información que creo que merece mucho la pena para todos aquellos profesionales que no hayan visto este concepto de trabajo craneal. Y ya por último, también me queda hablaros de los seminarios de formación continua que imparten la Escuela Superior Sanasport, donde este año tenemos una enorme variedad de cursos y seminarios que seguro que se adaptan a vuestras necesidades, pues vamos a abarcar desde formaciones de acupuntura, martillo neurológico, auriculoterapia, muy dirigidas a fisios y a osteópatas, hasta también seminarios de iridología clínica aplicada, abordaje de manipulaciones vertebrales, el trabajo de la ATM y el sistema estomatognático en el contexto osteopático, es decir, que hay una gran variedad de formaciones dispuestas para ti. No nos podemos olvidar de las típicas, el abordaje de la embarazada durante la gestación, el parto y el posparto, también el seminario que imparto yo sobre osteopatía y neonatología, o el seminario de integración y abordaje del sistema gastrointestinal, o el seminario que imparte de mi compañero Frankie Rocher, sobre el trabajo más funcional y sutil que llamamos la conciencia tisular. Bueno, con todo ello, creo que si has llegado hasta aquí, ya tengas un poco más de idea de lo que es la Escuela Superior de Osteopatía San Asport, una escuela, como decía antes, pensada para los osteópatas y a la vez un lugar para compartir, para aprender, para evolucionar y para seguir desarrollando tu camino profesional. Nos puedes encontrar en las redes sociales, Instagram, Facebook y también en nuestras clínicas, tanto en Bilbao como en León, Clínicas San Asport, o en nuestras páginas web dedicadas a clínicas y a escuelas sanasport.es y sanasport.com y en el teléfono nacional de la escuela, toma nota, teléfono y WhatsApp, si llamas desde fuera de España, no se te olvide el prefijo de España más 34 y el teléfono 692 10 39 90. Muchas gracias por tu interés y sabes que si de verdad te apasiona la osteopatía, en las escuelas San Asport tienes un sitio para ti. Nos vemos en las aulas. Muchas gracias.